Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy el consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, Science Elect y para el gestor de referencias Mendeley, es el motivo por el cual estamos aquí en esta sesión organizada por Adrián Méndez y la Biblioteca de la Universidad Nacional de Cuyo. Muy buenos días Adrián, ¿cómo estás? Buenos días Gabriel, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, ya tenemos 413 participantes. Les comento que estamos grabando esta sesión, después Adrián nos va a decir dónde va a estar subiéndose el vídeo y tanto el vídeo de la sesión como la presentación van a estar disponibles. Primero vamos a dar una presentación teórica en donde vamos a estar presentando Mendeley para quienes no lo conocen, de esa manera que no lo conocen, se pueden empezar a familiarizar y quienes lo conocen, bueno, quizás se pueden ir llevando algún nuevo truquito. Vamos a dar comienzo. Perfecto, dos cositas. Desde abajo, desde la opción de chat, desde donde nos están diciendo de dónde se están conectando, ahí pueden hacer las preguntas, Adrián va a estar moderando ese tema. Sí Adrián, así que te pido por favor que en cuanto aparezca alguna consulta me la hagas llegar, ¿sí? A su orden. Bien, estamos viendo la presentación ahora, ¿verdad? Sí, sí, sin problema. Excelente. Y cuando hablamos de Mendeley le decimos que es mucho más que el gestor de referencias bibliográficas de Elsevier. Porque si él es un gestor de referencias bibliográficas y vamos a ver bien qué es eso, también es una red social académica, ¿sí? Pero fundamentalmente está alimentada por los usuarios. Ustedes crean su Mendeley, ustedes crean su base de datos, ¿sí? Tiene más de 8 millones de usuarios en el mundo y tiene más de 8.000 estilos de citación y vamos a ver cómo los podemos aprovechar. Cuenta con tres versiones. Cuenta con versión desktop, versión web y versión móvil para sus tablets y sus celulares. Si bien cada una cuenta con características particulares, las tres interactúan entre sí y se complementan. Hoy simplemente vamos a estar viendo la versión desktop y la versión web. Pero, ¿qué es Mendeley? Cuando decimos que es un gestor de referencias. Aprovechamos también la opción de chat para contestar algunas preguntas. A ver, cuando decimos que es un gestor, decimos que sirve para organizar la información. Cuando arrancamos una investigación, ¿sí? Una investigación, un trabajo práctico, una tesis, cualquier tipo de trabajo. Lo primero que hacemos es una carpeta en el escritorio, ¿verdad? Creamos una carpeta en el escritorio y después subcarpetas, y después subcarpetas dentro de las subcarpetas y terminamos dentro de un laberinto del que no sabemos ni cómo entrar ni cómo salir. ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Muy prolijamente creamos la carpeta, trabajo práctico, tesis, trabajo de investigación, trabajo de campo en el escritorio, y después empezamos a crear subcarpetas y después subcarpetas dentro de las subcarpetas, y todos los días nos metemos orgullosos y decimos, qué buen laberinto que creamos. ¿Cuánto queremos usar la información? No aparece por ningún lado. No la encontramos. O la descargamos 35 millones de veces. ¿Sí? Mendeley viene a evitar eso. Nosotros en Mendeley podemos crear esas mismas carpetas, podemos ordenar las referencias y saber con qué material estamos contando y qué es lo que nos faltaría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos otros criterios para ordenarla. ¿Sí? Además se puede compartir la información. Es una base de datos colaborativa. ¿Por qué? Porque se pueden crear grupos de discusión. Vamos a ver cómo se crean. Vamos a ver cómo podemos interactuar en esos grupos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que todos los participantes que estamos acá creamos el grupo Mendeley Latam o Mendeley América Latina. ¿Sí? Y cada uno empieza a compartir sus experiencias. De dónde baja información. Cómo la ordena. Cómo crea las carpetas. ¿Sí? Sobre qué está trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso empieza a repercutir en nuestra forma de trabajar. Nos empieza a beneficiar. Y nos podemos beneficiar de estas bases de datos colaborativas porque nos conectamos con gente de todos lados. Y es una red social académica. ¿Sí? Vamos a poder crear los grupos y nos vamos a poder poner en contacto con profesionales de todo el mundo. Vamos a ver también cómo los podemos buscar. Hay diferentes formas de incorporar usuarios. Lo primero que hay que hacer es ir a Mendeley.com. ¿Sí? Ahí van a poder descargar las versiones desktop y la versión móvil. Y van a crear su cuenta también. A ver. A veces preguntan si es necesario descargar las dos versiones. ¿Sí? La versión desktop y la versión móvil. En realidad depende de qué tanto quiere interactuar uno con la plataforma. ¿Sí? Con la herramienta. Hay cosas que solamente se pueden hacer con la versión web. Que lo vamos a ver. Hay cosas que solamente se pueden hacer con la versión desktop. Como lo vamos a ver. ¿Sí? La versión móvil para el celular, para la tablet. Básicamente lo que nos permite es tener acceso offline de toda esa información. Adrián, si hay alguna pregunta, por favor, avísame. En Mendeley.com vamos a crear la cuenta. ¿Sí? Nos vamos a aliviar simplemente con el correo. Y vamos a ingresar en Mendeley.com. ¿Sí? Este es el muro. Así es como se ve Mendeley.com. Después vamos a ir parte por parte. ¿Sí? Ahí hay una consulta que nos hacen si es importante crear la cuenta con un mail académico. Buena pregunta. No, no es necesario. Eso puede crear con un mail institucional, con un mail personal. Lo que sí hay que tener en cuenta, hasta hace un tiempo, había una versión institucional de Mendeley. ¿Sí? Que tenía algunas ventajas. Averigüen si su universidad o institución tiene suscripción a la versión institucional. Porque ahí sí es necesario el correo institucional. Pero si no tienen suscripción, se puede hacer perfectamente con el correo personal. No hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Tiene alguna limitación con algún sistema operativo? No. No. A ver. No en cuanto a interacción. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hace poco vi que el Explorer, por ejemplo, por todos sus criterios de seguridad, digamos, no permitía instalar el web importer. ¿Sí? Pero, por ejemplo, con Chrome y Firefox funciona tranquilamente. Pero se puede instalar en cualquier computadora. Linux, Apple, Microsoft y Mendeley Desktop va a trabajar perfectamente. ¿Sí? Y la otra consulta que nos hacen es si la misma cuenta que se utiliza para Scopus y para Science Direct puede servir para Mendeley. Excelente pregunta. Eso lo íbamos a ver más adelante. Nos vamos a adelantar un poquito. Sí. Lo ideal es que hagan eso. Lo ideal es que se conecten a Scopus y a Science Direct con la misma cuenta. ¿Para qué? Para poder interactuar y para poder ir recolectando esos datos. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos el mismo correo para Scopus y para Science Direct, lo que le estamos diciendo a Mendeley es, estos son los temas que me interesan, esto es sobre lo que estoy investigando. Y después vamos a ver que Mendeley nos hace sugerencias, tanto de textos como de personas, basados en esos patrones de búsqueda. Volve a... Y la última pregunta desde la plata es si se puede sincronizar con Sotero. Bien. No se puede sincronizar con Sotero. Lo que sí puedo hacer es poner las mismas referencias en Sotero que en Mendeley. ¿Sí? Bueno, sí, por ahí esa es la definición de sincronizar. Pero sí se puede... Son compatibles, digamos. ¿Por qué? Porque ambos utilizan el formato RIS. Y el formato RIS, a través del cual se incorporan las referencias. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ver también. Vamos a ver muy rápido cómo incorporar información en Mendeley, desde Science Direct y desde Scopus. Y vamos a ver siempre que nos va a pedir de incorporar referencias en el formato RIS. RIS. Ese es el formato que utilizan en Node Sotero Mendeley. ¿Sí? Y también vamos a ver en Mendeley cómo hacer para poder importar, incorporar las referencias que tengamos en Sotero y poder usarlas en Mendeley. Seguimos. Excelente. Muchas gracias, Adrián. Entonces, lo que vamos a ver es cómo es que estas tres versiones interactúan entre sí. ¿Sí? Fundamentalmente desde la biblioteca. Como vamos a ver, tenemos diferentes formas de incorporar información en Mendeley. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que las bibliotecas de las tres versiones van a estar sincronizadas entre sí. Aquí lo que estoy viendo es una vista de mi biblioteca y ahí a la izquierda lo que aparece son las carpetas. Yo puedo crear carpetas en cualquiera de las dos versiones, en cualquiera, en la versión desktop o en la versión web. Y esa carpeta también después va a aparecer en la otra versión. No tengo que trabajar en las dos versiones y repetir el trabajo. Después lo vamos a ver, es una parte práctica. Pero es interesante ver que yo puedo estar trabajando en la computadora de la universidad. Puedo estar recolectando las referencias que me interesan. Y lo que voy a hacer es crear una carpeta en la versión web y después voy a poder recuperar esa información en la versión desktop. Les decía que cada una de las versiones tiene características particulares. Bueno, desde Mendeley web es de donde podemos nosotros crear nuestro repositorio de datos. ¿Sí? Poder tener nuestra nube con información adicional. Desde datasets. ¿Sí? Vamos a ir a datasets. Es muy sencillo, después lo vamos a ver. Es súper intuitivo. Nos va a ir diciendo los datos que le tenemos que ir completando. ¿Sí? Y podemos, si no, también buscar qué repositorios de información hay disponibles en Mendeley. Esto también lo vamos a estar viendo. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? No tengo que utilizar otra base de datos, por ejemplo, para buscar datos adicionales. Vamos a ver de qué manera funcionan estos datasets. Si yo voy a crear un dataset. Es donde voy a ir a crear este espacio, esta nube, con datos adicionales. Pues vamos a ver cómo se va rellenando. Para hacer búsquedas, puedo hacer búsquedas o por nombre de paper, o por nombre de persona, o por grupo. ¿Sí? Perfectamente. Entonces, lo que se puede hacer es ese grupo, un grupo abierto. Después vamos a ver los distintos tipos de grupo y sus características. Y todos van a poder participar. ¿Sí? Y también se puede buscar trabajo y financiamiento. Esto solamente se puede hacer desde Mendeley Web. A ver, de vuelta, que quede claro. No hay que descargar la versión móvil y no hay que descargar la versión desktop. Solamente podemos crear nuestra cuenta en Mendeley.com y desde ahí hacer todo lo que estamos viendo acá. Si nosotros queremos tener otro tipo de interacción, otro tipo de experiencia con el gestor, ahí sí vamos a necesitar descargar, por ejemplo, la versión desktop. ¿Tenemos alguna consulta, Adrián? Sí, acá estoy. Ya te digo. Primero, ¿el programa solamente está en inglés o se puede pasar a español? Buena pregunta. La interfase por el momento es solamente en inglés. Pero lo que tiene son las opciones que vemos en todos los otros programas. Así que no hay mucha diferencia. Pero si por el momento está solamente en inglés, se está desarrollando la versión en distintos idiomas. Bien. Desde la Universidad Nacional del Sur nos consultan que han intentado migrar la base de Mendeley a Sotero y no lo permite ya que la base está encriptada. Lo que dicen. Bueno, ese es un tema de encriptación de Sotero. Lo que les voy a mostrar, por ejemplo, es cómo poder identificar la carpeta en la cual están todas las referencias de Sotero y poder incorporarlas en Mendeley. Ahora, si los otros gestores generan algún tipo de encriptación o la información fue descargada desde alguna página que genera esta encriptación, bueno, eso ya es otro tema. Pero, sí, tanto Sotero como EndNote utilizan el formato RIS, que es el formato de las referencias. Sotero como EndNote utilizan el formato RIS, que es el formato RIS, que es el formato RIS, que es el formato RIS. Esto solamente se puede hacer desde la versión web. Vamos a ver cómo se puede hacer y qué opciones nos brinda. Y en cuanto a financiamiento, vamos a ver que se puede buscar financiamiento para distintos objetivos o podemos buscar, si no, desde nuestra área de estudio. Vamos a buscar trabajo, sí, vamos a ir a Careers. Ahí vamos a ver que hay en este momento, bueno, ya debe ser más de 241.000 búsquedas en Ciencia, Tecnología y Salud. Estas son búsquedas académicas, sí, son búsquedas para investigadores, para profesores. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos hacer estas búsquedas, sí. Simplemente lo que tenemos que poner es cuál es el área que nos interesa y a dónde nos gustaría ir a trabajar. Entonces, de esa manera, podemos tener una idea acerca de las búsquedas académicas que estén dándose en todo el mundo. Vamos a poder ir filtrando, sí. Por ejemplo, no sé, quiero trabajar en una universidad, quiero trabajar como investigador, quiero trabajar como profesor, etcétera, etcétera. Todo eso se va a poder lograr desde la opción Careers. Y cuando buscamos financiamiento, sí, es decir, se puede buscar o por el área de investigación, o por el tipo de financiamiento que necesitamos. En este momento, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, no podemos viajar, o no se pueden organizar conferencias. Pero, por ejemplo, sí, por ahí podemos comprar equipamiento, sí, o podemos participar de fellowships de manera virtual. Entonces, todo eso sí se puede ir tramitando. Vamos a ver cómo ingresar y cómo podemos ir filtrando todas estas opciones que aparecen. Aquí ingresé, hice una búsqueda, como ven, de equipamiento, equipamiento e instalaciones, y me dice para qué área. Para, por ejemplo, agricultura, para arte, para bioquímica, para negocios, para ingeniería química, el tipo de financiamiento, para qué sería, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso yo lo voy a ir filtrando y voy a ir obteniendo las opciones de financiamiento que están disponibles en Mendeley. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda? No. Solamente una consulta que haya quedado. Si la cuenta cuesta la suscripción anual para contar con más capacidad de almacenamiento de artículos. Ya no hay más, ya no se comercializa más en Mendeley institucional. Lo único que quedó disponible es la renovación de quienes ya estaban suscriptos. Pero la idea de Elsevier es generar otra plataforma similar, con más capacidad, con más prestaciones. Pero se está trabajando, por supuesto, en temas de compatibilidad, capacidad, etcétera. Mendeley va a quedar gratuito. Pero la versión institucional ya hace un par de años que no se comercializa más. Bien. ¿Listo? Excelente, gracias. Y yo, desde Mendeley, también puedo ver quién me está siguiendo, a quién estoy siguiendo, y puedo tener una idea acerca de mi producción. ¿Por qué? Porque yo puedo relacionar mi perfil de Mendeley con mi perfil de Scopus, como estábamos viendo. Y esto lo voy a poder ver con otros investigadores. Voy a ir a mi perfil y yo voy a poder ver, por ejemplo, mi overview, mi producción. Todo lo que tengo publicado y todo lo que está disponible desde Mendeley. Voy a poder ver mi impacto, mis publicaciones, y voy a poder acceder a mi red. Voy a poder ver a quién estoy siguiendo. También, como ven, lo puedo relacionar con mi Orkid. Yo generé mi Orkid, entonces lo puedo relacionar con Mendeley. Entonces, cada vez que yo publique un documento con mi Orkid, va a estar relacionado a mi perfil de Mendeley. Si yo tuviese mi perfil de Scopus, también lo puedo relacionar. ¿Cómo se genera el perfil de Scopus? Cuando tengo dos o más documentos indexados en la base. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Yo, en una sola plataforma, ya voy teniendo un vistazo de todo mi impacto y toda mi producción científica. Acá ya pasamos a Mendeley Desktop. Personalmente es la versión más completa. Para mí es de donde podemos hacer un montón de cosas que desde Mendeley Web no se pueden hacer. Si bien desde Mendeley Web hay cosas que solamente podemos hacer desde ahí. Bueno, Mendeley Desktop nos permite también hacer muchas cosas. Como todo programa, vemos que tiene las opciones de archivo, visión, vista, herramientas y ayuda. Vemos ahí, a la izquierda de arriba, que están creadas carpetas. Vamos a crear carpetas en una versión y vamos a ver cómo después se refleja en otra. Un par de aclaraciones importantes acerca de Mendeley. Primero, Mendeley no duplica la información. Nosotros en una computadora creamos un archivo y si queremos ese archivo en más de una carpeta, lo tenemos que copiar y pegar. O, si no, lo que podemos hacer es crear accesos directos a ese archivo. ¿Qué pasa? Si copio y pego, después tengo 35 versiones de ese documento, porque tengo que ir actualizando cada una de esas versiones. Y si no, lo que puede pasar es que tengo un archivo y después voy creando accesos directos a ese archivo. Pero, ¿qué pasa? Si borro ese archivo, después el acceso directo me da error, porque ese archivo no existe más. En Mendeley yo puedo poner la misma referencia en la cantidad de carpetas que quiera, que esa información no va a estar duplicada. Mendeley no duplica la información, sino que, digamos, la espeja, la refleja. Ahora, ¿qué pasa? Lo que no puede hacer Mendeley es evitar que yo descargue 35 veces la misma referencia. Entonces, ¿qué me da la opción Mendeley? De buscar duplicados. Entonces, o los puedo eliminar o los puedo fusionar. Entonces, de esa manera, sí elimino duplicados, pero los duplicados, ¿cómo se dan? Cuando descargo 35 veces la misma referencia. ¿Sí? Aclarado eso. Vamos a estar viendo cada una de estas opciones. ¿Sí? En la parte central lo que tenemos es la vista de las referencias. En la opción de archivos, si bien tenemos todas estas opciones, nos vamos a centrar en dos. Watch Folder y Add Entry Manually. Quienes descarguen ahora Mendeley, ¿sí? Lo van a instalar. Va a aparecer una ventana que diga, si quieren instalar el web importer y el plugin del procesador de texto, por favor, instálenlo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Va a estar vacío, Mendeley. No va a tener nada. No va a tener un ejemplo, no va a tener una referencia, no va a tener nada. Ustedes tienen que alimentarlo. Se puede alimentar de diferentes maneras. ¿Sí? Pero, por ejemplo, habíamos mencionado Sotero. Tengo una carpeta en donde ya tengo referencias, ¿sí? Y las quiero incorporar a Mendeley. Bueno, Mendeley lo que va a hacer es levantar, ¿sí? Va a importar la información que esté en la Watch Folder. La Watch Folder puede ser una, dos, cinco, la cantidad de carpetas que ustedes quieran, pero ustedes le tienen que decir a Mendeley cuál es. ¿Sí? Vamos a ingresar en esta Watch Folder y vamos a ver cómo elegir diferentes carpetas. ¿Sí? Es importante aclarar esto. ¿Por qué? Porque no es que instalo Mendeley, barre toda la computadora, me lo organice y me dice, ¿Esta es toda la información que tenés? No. ¿Por qué? Por una cuestión de privacidad, por una cuestión de seguridad, nosotros le decimos, bueno, Mendeley, quiero que levantes la información de esta carpeta y esta otra. ¿Sí? Y después vamos a ver la opción Add Entry Manion. Muchas veces nos encontramos con un documento que no tiene una referencia bibliográfica digital. ¿Sí? Una foto muy antigua, un artículo de revista, un artículo de diario, un libro muy antiguo. ¿Sí? Tuvimos la chance de viajar, ir a una biblioteca, estar adelante de un incunable que no tiene una referencia digital. Nosotros lo queremos citar, bueno, lo podemos citar. ¿Sí? Podemos tomar una fotografía de las páginas que vamos a citar, fotos de la capa, del lomo, etc. Y después de ahí, tomar los datos y poder crear una referencia digital de algo que no lo tiene. ¿Sí? Eso lo vamos a estar viendo también. Lo otro que vamos a estar viendo en el disco es Nuevo Grupo. Desde ahí nosotros vamos a poder crear nuestro grupo. Hay tres tipos de grupos. Cuando estemos en esta opción vamos a ver las características de cada uno y qué tipo de grupo nos convendría crear dependiendo el objetivo del grupo. En Vistas lo que vamos a hacer es simplemente cambiar el formato de la vista de las citas. ¿Sí? Y también vamos a estar buscando estilos de citación. Y en Herramientas ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo descargo Mendeley Desktop y lo tengo que instalar cuando lo voy a instalar aparece esta ventanita que dice si quiero instalar el Web Importer o el plugin del procesador de texto cerré la ventanita. ¿Sí? Y no sé si lo instalé o no lo instalé y después me doy cuenta que no lo instalé ¿Tengo que borrarlo? ¿Tengo que instalarlo de vuelta? No. Vamos a ir a Tools vamos a ir a Herramientas ¿Sí? y vamos a poder instalar también el Web Importer y el plugin del procesador de texto y acá es donde vamos a chequear los documentos duplicados. ¿Cuántas veces descargué esta referencia? La quiero una sola vez ¿Sí? Por una cuestión de prolegidad por una cuestión bueno no importa ahí es donde vamos a chequear duplicados. ¿Venimos bien Adelán? ¿Tenemos alguna duda? ¿Consulta? No solamente aclarar que hemos superado la capacidad de Zoom estamos en 500 personas entonces hay personas que me consultan cómo pueden acceder a la otra gente y no no van a poder acceder porque es la capacidad que tiene Zoom prevista. ¿Sí? Sí fuimos un éxito inesperado muchas gracias por la convocatoria Adrián de todas maneras esto va a estar disponible por supuesto y en caso de ser necesario se repetirá. Una consulta más es sobre la sincronización entre Mendeley's desktop y Mendeley web cuando hay algún cambio de PC cómo no perder la base de datos por ahí después para verlo estamos entrando justo en eso bien y también el tema de las anotaciones ¿Sí? Que ha habido como que han marcado paper con Mendeley y luego al cambiar de paper en el directorio se pierden esas anotaciones. Bien bueno excelente pregunta viene justo para este momento porque en ayuda es donde nosotros vamos a crear el backup ¿Sí? Si bien Mendeley va creando un backup lo va creando en la misma computadora ¿Sí? ¿Qué pasa? La computadora está andando mal la voy a cambiar o no sé tengo miedo de perderla que me la roben que se dañe etcétera cada tanto puedo ir creando un backup ¿Para qué me sirve el backup? Precisamente para lo que acaban de preguntar ¿Sí? Vamos a ver que Mendeley no solamente gestiona y organiza referencias bibliográficas sino también textos completos ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Como ya tengo anotaciones hechas en un paper vamos a ver cómo se hacen estas anotaciones para quienes no sepan ¿Sí? Supongamos que tengo toda mi toda mi base de Mendeley estoy en la computadora se me rompe el disco duro tengo que recuperar todo ¿Lo pierdo? No no se pierde ¿Sí? Las referencias van a quedar debidamente almacenadas en la nube en la versión web los textos completos algunos se pueden llegar a perder pero no es que se pierden sino que los tengo que descargar nuevamente ¿Sí? Entonces lo que va a aparecer es un icono con una flechita desde donde descargar el texto ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa? Si este texto tenía anotaciones claro como lo estoy descargando nuevamente las voy a perder esas anotaciones pero si yo voy creando un backup regularmente como esto es texto nada más ocupa muy poco espacio ¿Sí? Y esto se puede almacenar en un pendrive en una memoria flash en un texto externo se puede configurar con Google Drive con Dropbox con cualquier tipo de almacenamiento tenemos que tener siempre en cuenta de hacerlo en una fuente externa a la computadora ¿Sí? Porque ahora lo que vamos a ver es que se va creando este backup pero se va creando la misma computadora entonces si se me daña la computadora se me va a dañar el backup entonces al crear este backup este respaldo de toda mi información supongamos que mañana la computadora ya no está más ¿Sí? Lo primero que hago cuando compro la computadora nueva es instalar Mendeley voy a aplicar backup y ahí voy a recuperar toda mi información ¿Se entendió? Se entendió Una pregunta que nos hacen es la capacidad de almacenamiento en la nube de Mendeley Bien a ver no tiene capacidad en sí ahora vamos a ver eso de la capacidad lo que sí tiene capacidad es el área de dataset ¿Sí? El área de dataset tiene un giga en la versión gratuita ¿Sí? Entonces va a depender del formato que nosotros estemos almacenando por supuesto que video video en alta calidad va a ocupar mucho más ¿Sí? Pero por ejemplo texto ocupa menos Excel ocupa muy poco también entonces dependiendo del formato lo vamos a ir viendo pero también nos va a ir diciendo Mendeley cuánto nos queda disponible ¿Sí? Eso lo vamos a ver desde los datasets ¿Alguna otra consulta? Sí son problemas de instalación que después nos vamos a ir solucionando ¿Sí? Y después una consulta que es ¿Cómo colocar un watching folder desde un directorio en Google Drive? ¿Un qué? ¿Perdón? Entiendo que una carpeta de visualización desde un directorio en Google Drive ¿Sí? Bien para compartir en Mendeley Claro Bien en Mendeley no se comparten carpetas vamos a ver eso cuando creamos los grupos se comparten solamente archivos y se comparten dos formatos de archivos o referencias bibliográficas o en formato PDF ¿Por qué en formato PDF? Porque no se pueden modificar ¿Sí? Lo que vamos a ver con los grupos es que yo puedo compartir solamente archivos de referencias o imágenes ¿Sí? Pero no puedo poner una carpeta ya sea de visualización o lo que sea ¿Sí? no lo permite por cuestiones de seguridad o por cuestiones de conexión ¿Sí? Pero sí puedo compartir archivos Bien y una última pregunta que siempre nos hacen es cuando yo instalo Mendeley Desktop ¿Cómo importo a la base de datos los papers que ya tengo bajados en esas carpetas? Eso lo vamos a ver también Sí Bien Buena pregunta ¿Qué pasa con lo que yo ya tengo descargado? ¿Sí? Yo ya tengo papers tengo PDF es todo Dos aclaraciones muy importantes Una Identificar la carpeta donde está eso ¿Sí? Donde están esos papers porque los podemos importar Y dos Siempre descargar de fuentes confiables ¿Sí? A veces nos contactan y me dicen Mirá descargué Mendeley importé los papers que ya tenía y es un desastre porque en el título aparece el nombre del autor en el nombre del autor aparece el año en el año aparece el nombre de la publicación La verdad que es un lío porque no funciona Le digo No, sí, funciona Lo que siempre pregunto primero es ¿De dónde descargaste eso? ¿O cómo lo obtuviste? No, me lo pasó un compañero que lo descargó de flimflamflum.com Ah, y flimflamflum es una página con editores responsables con un equipo profesional No, es una página donde, bueno la gente sube cosas algunas están buenas sirven Ah, bueno, no A ver No por algo El Xavier, Springer Wiley, Taylor ¿Sí? Tienen el prestigio y tienen el reconocimiento que tienen ¿Sí? Es por el equipo editorial y el equipo editorial entre otras cosas se encarga de que los metadatos estén correctos ¿Sí? No solamente los metadatos sino que toda la información Entonces siempre descarguemos información de páginas con un equipo editorial responsable con un equipo profesional que esté siempre trabajando para brindar la mejor información Ahora vamos a ver cómo podemos importar esos trabajos ¿Te damos alguna otra pregunta? No Ha quedado todo bastante claramente Nos invitamos a Instagram en arrobalaselsevier van a tener tutoriales sobre Scopus sobre ScienceDirect y también sobre Mendeley y ahí tienen mi correo para cualquier duda o consulta Ahora vamos a ir a la parte práctica ¿Sí? Vamos a pasar muy rápidamente por Scopus y por ScienceDirect simplemente para mostrarles cómo incorporar información desde estas bases La filmina con los datos Agustín Sí, después los vamos a compartir ¿Sí? Al final vamos a compartir correos de contacto páginas todo ¿Sí? No, no hay problema Bien Entonces habían preguntado también el tema del correo para registrarse en ScienceDirect y Scopus Lo ideal es que utilicen el mismo correo ¿Sí? Porque ¿Qué pasa? Tanto ScienceDirect como Scopus le van a ir alimentando esa información a Mendeley y después voy a tener esas sugerencias vamos a ver cómo acceder a esas sugerencias Pero ¿Qué pasa? Cuando estoy registrado yo tengo también recomendaciones ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Estoy haciendo una investigación no sé muy bien cómo continuar ya descargué ya leí ya investigué Bueno ¿Qué pasa? Al registrarme lo que hace ScienceDirect es identificar ese patrón de búsqueda y lo relaciona con los patrones de búsqueda de otros usuarios registrados por supuesto siempre de forma anónima Entonces ¿Qué va a hacer? Me va a recomendar textos Entonces basado en mi patrón de búsqueda ¿Sí? Lo que va a hacer ScienceDirect es decirme mira Gabriel otros usuarios registrados que también están haciendo las mismas búsquedas que vos descargaron o eligieron estos documentos y siempre voy a tener acceso a estos documentos Lo mismo pasa con el historial ¿Sí? Estoy en la universidad estoy en la facultad estoy leyendo un texto está muy bueno no llegué a anotar el título porque después lo anoto y total después hay tiempo de cortar la luz cierro la pestaña lo que sea perdí esa información porque llegué encima después de hacer clic en 35 referencias ¿Cómo puedo recuperar esa información desde el historial? ¿Por qué? Porque abajo de todo yo puedo activar la opción que me guarde lo que estoy leyendo Entonces todo lo que abra en ScienceDirect lo voy a tener registrado ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa? Fíjense la cantidad de documentos ¿Sí? Yo todo esto lo puedo guardar en un formato CSV como Separated Value de Excel para tenerlo como control ya terminé mi investigación y la puedo borrar ¿Sí? Vamos a hacer una búsqueda Vamos a poner anticuerpos ¿Sí? ¿Por qué vamos a buscar en inglés? Por dos motivos primero en inglés nos gusta o no nos gusta es el idioma en el cual mayor cantidad de información vamos a obtener y segundo los documentos se indexan en inglés vamos a hacer esta búsqueda en inglés y después vamos a buscar en español para ver esas diferencias tenemos 409.000 resultados puedo crear una alerta ¿Sí? sobre este concepto veo que hay documentos del 2021 ¿Sí? eso quiere decir que son articles in press son documentos que van a aparecer el año que viene pero ya fueron revisados por pares y cuentan con los metadatos cuentan con la referencia bibliográfica para ser utilizados entonces voy a abrir este documento ¿Sí? y veo de cuántas maneras lo puedo incorporar en Mendeley por ejemplo la primera opción desde export ¿Sí? voy a ir a export y veo que lo puedo guardar en Mendeley o lo puedo mandar a reforx o en formato RIS que es el formato de las de las referencias ¿Sí? lo voy a guardar en Mendeley y vamos a ver qué es lo que sucede vamos a ver abajo a la izquierda aparece durante un segundo el nombre de la referencia en formato RIS y me abre esta referencia entonces me descargo no solo la referencia sino que el texto completo también ¿Sí? ¿Cómo se hace el texto completo? porque está aquí el ícono que me dice que es el texto completo ¿Se está viendo eso? ¿Se está viendo Mendeley Desktop? Sí, sin problema se ven ¿Sí? Bien perfecto entonces ¿Qué pasa? acá tengo el texto completo y la referencia lo voy a borrar porque lo voy a incorporar de otra manera como con el Web Importer desde esta opción Export solamente desde Science Direct puedo exportar a otros gestores ¿Sí? Después vamos a ver en Scopus que también puedo exportar a otros gestores desde distintas opciones Con este Web Importer ¿Sí? ¿Qué pasa? Como me permite incorporar información desde cualquier página ¿Sí? Tengo que tener siempre cuidado la fuente ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Si voy a empezar a descargar desde flimflamflum.com Bueno muy probablemente la información quizás no tenga revisión por pares los metadatos estén mal los datos estén incorrectos ¿Sí? Entonces siempre tener en cuenta eso ¿Sí? Descargar desde fuentes confiables Hago clic en el Web Importer y vamos a ver qué sucede ¿Sí? Entonces vemos qué pasa esto ¿Sí? Se me abrió el Web Importer y fíjense me da la opción de descargar el PDF si está disponible y también acá aparecen 27 referencias se detectaron 27 referencias esta es otra característica de de cómo un editorial responsable sube información ¿Sí? ¿Qué pasa? Springer Nature después vamos a ver cómo subir información de otras editoriales pero ¿Qué pasa? Suben los datos de manera tal que los gestores de información pueden identificar esas referencias si yo quiero descargar las 27 referencias ¿Tengo que hacer clic en cada una? No puedo hacer clic aquí en Select All me va a marcar todas las referencias y si el PDF está disponible lo va a descargar entonces sí quiero descargar estas 27 referencias hay artículos vamos a ver que tienen 90 92 ¿Sí? entonces podemos incorporar mucha información en un solo movimiento esto lo que me está diciendo es que el PDF no está disponible entonces me va a descargar otros veo el artículo principal me descargo el PDF y la referencia veo que en esta referencia me descargo solo la referencia el PDF no está disponible aquí está la referencia está chequeando el PDF lo que la de abajo sí descargo el PDF y la referencia ¿Sí? entonces de esta manera ¿qué logré? logré incorporar 27 referencias con algunos PDF en un solo movimiento ahora ¿qué pasa? estoy trabajando en la universidad ¿Sí? y quiero tener esta información disponible en mi biblioteca ¿se descargó correctamente? ¿cómo hago para ver eso? hago clic aquí en View Library y me abre la biblioteca de Mendeley.org entonces acá yo voy a ver por la hora son 11.45 aquí en Argentina 11.44 y me incorporó estas referencias y veo que me incorporó y me incorporó este texto completo de una de las referencias y este es el texto completo original este es el documento ¿sí? ¿qué pasa? hago clic en el ícono y me va a abrir PDF virtual ¿sí? un PDF en versión web y entonces yo me quedo tranquilo de que me descargó toda la información que quería ahora ¿qué pasa? leí el artículo si veo que la autora la verdad es una referente en el tema ¿cómo hago para contactarla? voy a hacer clic en el sobrecito voy a ver donde trabaja ¿sí? voy a tener su correo y voy a ver que tiene perfil de Mendeley entonces ya ahí la puedo empezar a seguir por ejemplo yo ya le pedí que que la quiero seguir ¿sí? ella como nosotros podemos configurar nuestro perfil con diferente tipo de privacidad al igual que LinkedIn al igual que Facebook nosotros podemos ponerle o mucha privacidad o nada de privacidad que todo el mundo nos pueda dar bueno en este caso Marta Tanoneo le puso el nivel máximo de privacidad ¿sí? vamos a ver otros investigadores que nos permite ver su producción su network su red etcétera ¿sí? entonces de esta manera puedo incorporar información ahora quiero incorporar información de otras publicaciones ¿sí? voy a descargar el PDF que en realidad no lo descarga sino lo abre para descargarlo lo que tengo que hacer es clic en esta flechita vemos este PDF que en realidad me permite interactuar ¿sí? yo por ejemplo desde acá hago clic en el correo de la investigadora y ya le puedo mandar un correo inmediatamente no lo tengo que copiar no lo tengo que pegar no va a tener ningún error hago clic en las referencias y las puedo ir abriendo entonces de esta manera no las tengo que ir buscando no tengo que ir copiando pegando etcétera etcétera ¿sí? entonces de esta manera también agilizo un poco la búsqueda de datos ¿sí? voy a cerrar el PDF veo que esto es de Wiley ¿sí? bien perfecto lo leí me interesa lo quiero incorporar clic en el web importer se me abre la misma ventanita 98 referencias ¿sí? tengo que hacer clic en cada una no voy a hacer clic en select all o simplemente en las que me interesan entonces voy a hacer clic en las dos que me interesan las puedo agregar las puedo agregar en mi biblioteca o puedo tener ya carpetas creadas ¿sí? y la puedo mandar directamente ahí yo la quiero mandar a mi biblioteca le pido que lo agregue en este caso el PDF no está disponible pero sí me incorporó la referencia y aquí no lo encontró el PDF pero sí me incorporó la referencia ¿seguro? a ver vamos a ver bien 11.48 exactamente tengo las referencias listo perfecto esto lo puedo borrar acá tengo un documento de Greuter y puedo hacer lo mismo recuerden siempre utilizar fuentes confiables ¿sí? a fuentes confiables datos confiables eso no falla ¿tenemos alguna pregunta Adrián mientras tanto? justamente lo de fuentes confiables estaban haciendo alguna pregunta yo les decía que los repositores institucionales los portales de revistas científicas como Cielo Redalic y Alnet y por supuesto las bases de datos de empresas como ScienceDirect o como JSTOR o algún o ESCO son las fuentes confiables para esto exacto todos conocemos cuáles son las páginas que nos brindan supuestamente información confiable pero bueno ¿sí? a ver si tenemos acceso a esto aprovechémoslo ¿sí? esto bueno esto es de ScienceDirect ya sabemos cómo incorporar y acá también tengo de Wiley vamos a hacer esta misma búsqueda muy rápido en español y hacen una consulta más ¿cómo coloco la referencia de un libro? ahora lo vamos a ver eso bien ahora lo vamos a ver y una consulta más que también nos han hecho es cuando tienen han creado Mendeley con una cuenta y después por alguna cuestión esa cuenta no la tienen más y la crean ¿hay alguna posibilidad de generarla con otra cuenta e importar la información? sí se pueden fusionar las cuentas sé que se puede hacer en ese caso sugiero que contacten al área de soporte ellos les van a dar los pasos a seguir pero sí es bastante común ahora ante la duda siempre está la posibilidad de meterse en Mendeley.com ir a Forgot Password poner el correo y decir y ahí nos va a decir si hay una cuenta creada o no con ese correo para que nos mande un link para crear una nueva clave ahora si ya nos olvidamos también la clave de ese correo bueno vamos en problemas no hay nada que podamos hacer claro nuestro alcance es hasta ahí hicimos una búsqueda en español fíjense teníamos más de 400.000 resultados en inglés en español tenemos 4.000 pero fíjense esto tenemos el título en español y después en inglés tenemos el resumen en español y después en inglés y tenemos las palabras claves en español y después en inglés título abstract y palabras claves siempre van a estar en inglés y después en el idioma que el autor eligió publicar el documento el texto completo va a estar en español ¿sí? esto está así ¿por qué? que es un article in press no el documento completo está en español ¿sí? pero título abstract y palabras claves siempre van a estar en inglés y después en el idioma que el autor eligió publicar el documento ¿por qué es esto? porque se estudia se investiga y se publica en inglés ¿sí? ¿lo podemos hacer en español? sí, perfectamente pero tenemos que tener en cuenta eso también vamos a tener mucho más alcance si publicamos en inglés ¿alguna duda acerca de Science Direct? no, no seguimos adelante perfecto vamos a hacer una búsqueda muy rápida en Scopus vamos a buscar también anticuerpos en Scopus siempre siempre buscamos en inglés y ahora les voy a contar por qué también y siempre ponemos título abstract y palabras claves si yo hago clic en la flechita me aparece la opción all fields muy tentadora la opción all fields y yo lo pongo me voy a buscar esta frase o palabra en todos estos campos ¿sí? entonces ¿qué pasa? si de repente está el autor Benjamin Antibodies y escribe sobre los beneficios de tejer en punto cruz mucho sobre anticuerpos no va a estar hablando Benjamin Antibodies pero me va a empezar a sumar sus artículos ¿sí? es un autor muy prolífico me va a sumar sus 2000 artículos sobre los beneficios de tejer a mí no me van a servir para nada ¿sí? entonces busquemos siempre en título abstract y palabras claves que es donde nos interesa que esté nuestra nuestra búsqueda en sí vamos a ejecutar la búsqueda ¿estamos a una pregunta? tenemos 21 solamente una persona que preguntaba ¿cómo exporto las referencias? eso lo vamos a ver ahora eso se hace desde Mendeley Desktop exacto ¿sí? tengo un millón de resultados ¿sí? Scopus nos va a brindar abstracts ¿sí? resúmenes y citas pero también nos puede brindar documentos completos como si el documento cumple con alguna de estas dos características o es parte de la suscripción de la institución o si es un documento de Open Access entonces yo voy a hacer clic en Open Access que se limite solamente a los documentos de Open Access veo que tengo 308 mil documentos ¿sí? entonces ¿qué pasa? quiero incorporar todos si me fijo al lado de All hay una flechita y me dice ¿todos los registros o solo los de la página? ¿por qué? porque si voy al final de la página yo puedo elegir la cantidad de resultados por página entonces puse el máximo 200 o poner 100 50 20 ¿sí? yo puse siempre 200 el máximo le pongo que me agregue todos los registros y quiero agregar todos los registros ¿sí? la verdad que estoy un poco un poco ambicioso y quiero agregar estos 308 mil 902 registros vamos a ver qué es lo que me dice Scopus quiero agregar todos ¿sí? elegí todos y acá me dice CSV export o sea lo exportaría en formato Excel como separated value y si hago clic en la flechita me dice a dónde lo quiero exportar y cómo si yo elijo CSV me permite elegir la información ¿sí? lo mismo que si elijo formato RIS el formato RIS para ENOC para Sotero etcétera puedo elegir la información o mismo para Refworks ¿qué pasa si elijo Mendeley? fíjense se borra todo no puedo elegir la información ¿por qué? porque Scopus sabe qué información importa a Mendeley ¿sí? entonces ¿qué pasa? voy a elegir Mendeley voy a hacer clic en Export vamos a ver qué es lo que sucede me dice elegiste muchos datos ¿sí? entonces ¿qué pasa? si lo guardas en formato CSV vas a poder exportar los primeros 20 mil documentos pongo acá una dirección de correo electrónico y me va a mandar un link para descargar el archivo si yo elijo guardarlo en Mendeley me va a guardar los primeros 500 documentos bueno que me mande los primeros 500 documentos lo voy a exportar y acá me va a aparecer un cartel que me dice cuántos documentos exportó ¿sí? y si los quiero ver en la biblioteca ¿sí? los quiero ver en la biblioteca ¿por qué exporté 500? porque quiero empezar a generar mi base de datos ¿sí? entonces exporto muchos datos muchas referencias entonces como yo tengo acceso a esto de manera offline ¿sí? bueno el fin de semana no sé me voy a ir a donde no tengo conexión a internet me quiero desenchufar quiero dejarme a leer nada más perfecto me llevo mi tablet y desde Mendeley Mobile voy a tener acceso a todas estas referencias y ver si me sirven o no entonces acá voy a tener por ejemplo los abstracts y toda la información para poder trabajar ¿sí? veo por la obra que aquí están ya está lo cerré pero también yo puedo incorporar información de manera individual yo puedo por ejemplo elegir los tres primeros documentos ¿por qué? porque quiero trabajar con los tres documentos más citados de Open Access y los puedo exportar directamente a Mendeley y ahí ya los exportó acá me va a avisar que me exportó los tres documentos pero ¿qué me exportó? me exportó la referencia no me exportó el documento completo ¿sí? entonces ¿qué pasa? yo lo que quiero hacer ahora es ver el documento completo ¿por qué? porque elegí los documentos de Open Access entonces elegí estos tres documentos puse Save to Mendeley y acá me dice que guardo los tres documentos ahora ¿qué pasa? como son documentos de Open Access tengo acceso al documento completo entonces quiero descargar los documentos completos abro las tres referencias la estoy leyendo me interesa el abstract desde acá también lo puedo exportar a Mendeley pero si quiero el documento completo lo que tengo que hacer es clic en More y en View at Publisher y en View at Publisher entonces en esto voy a hacer lo mismo More View at Publisher More View at Publisher entonces ¿qué pasa? como son documentos de Open Access tengo acceso al documento completo y los voy a descargar como con el Web Importer entonces estoy incorporando un documento de otra editorial documento completo desde Scopus ¿sí? en donde en Mendeley también tiene otras referencias quiero agregar simplemente este documento este documento es de Science Direct así que lo voy a cerrar y aquí también voy a agregar simplemente el documento original acá vemos que también tiene 14 referencias aquí me incorporo el PDF y la referencia aquí está agregando y agrego el PDF y la referencia lo agregó efectivamente lo agregó y agregó el documento completo perfecto les decía que en Scopus sí o sí la búsqueda tiene que ser en inglés ¿por qué? porque Scopus cuenta con filtros de idiomas que encontramos aquí abajo de todo entonces si quiero documentos en inglés japonés portugués ruso en español y si hago clic en los resultados me aparece y vemos esto que les comentaba del título primero en inglés y después en español título, abstract y palabras claves siempre va a estar primero en inglés después en español porque los textos se indexan en inglés ¿alguna duda acerca de Scopus? ahora vamos a pasar a Mendeley Web ¿alguna duda acerca de esto? hacen una consulta si cuando en Science Direct no aparece la opción de exportar a Mendeley puede ser por alguna cuestión en particular como algo para sincronizarla no, hay que cargar de vuelta a la página siempre va a estar la opción de exportar a Mendeley o la otra es que estén accediendo desde una IP no habilitada no, eso no les permitiría descargar el documento creo que por eso apuntaba eso que no le permite descargar el documento ah, pues una cosa es descargar el documento otra cosa es exportar a Mendeley claro porque lo que puede pasar también es que no tengan Mendeley instalado o activado entonces sí quizás les va a tirar el error lo tienen que tener instalado como para que la máquina sepa a dónde lo tiene que mandar pero si no les aparece la opción export o sea la opción export siempre va a aparecer ¿por qué? porque no trabaja solo con Mendeley trabaja con reforx trabaja con otros formatos y entonces si no aparece la opción export ahí les sugiero que carguen de vuelta la página esto es indistinto si estoy registrado o no lo que puede pasar es si estoy fuera de la IP o estoy accediendo a un documento que está por fuera de la suscripción no voy a poder descargarlo pero exportar siempre lo voy a poder exportar si quiero exportar a Mendeley y me tira error debe ser porque quizás no tengo Mendeley instalado o no lo tengo abierto el programa entonces ante la duda lo abro y listo pero igual tampoco tendría que ser problema tenerlo abierto porque lo puede mandar a Mendeley web eso no es problema pero si la opción export siempre tiene que estar porque fíjense trabaja con otros gestores no es exclusivo ¿alguna otra consulta? si hacen una consulta sobre cuando exportan a Mendeley desde el Science Direct se abre una ventana para descargar como si fuera un archivo porque cuando exportan a Mendeley desde el Science Direct hagamos una prueba exportamos a Mendeley desde el Science Direct no lo que pudieran haber hecho es Download PDF y ahí si se abre el PDF este que es si después lo quiero descargar tengo que hacer clic aquí y después hacer una consulta que es de un curso anterior si Science Direct y Scopus es casi lo mismo les recomiendo que después vamos a subir también al taller que dio hace dos semanas atrás Gabriel donde se explica bien las diferencias entre Science Direct y Esco. Gracias Respuesta corta no, no son lo mismo así que no, no son lo mismo pero sí o quizás también hicieron clic en Share entonces ahí sí no sé qué sé yo pero cuando hago clic en Export o sea por ahí quizás eligieron o Refworks o algún otro formato entonces ahí sí les pudo haber abierto esa ventana pero si yo export Mendeley no va a pasar eso ¿Tenemos alguna otra consulta? Si me preguntan si se puede agregar ebooks a Mendeley Si están en formato PDF sí Claro yo entiendo que están haciendo preguntas si están en formato de PAP no No Los únicos formatos que permite Mendeley son formato RIS y formato PDF ¿Alguna otra? No Seguimos Bien Perfecto Seguimos Estamos viendo ahora Mendeley Web ¿Verdad? ¿Sí? Sí A veces hay problema Perfecto Excelente Bien Yo aquí a la izquierda tengo acceso a mis mis citas a mis sugerencias de artículos eso ahora lo vamos a ver y debajo aparecen los grupos a los que pertenezco ahora vamos a buscar grupos y vamos a ver a qué grupos puedo pertenecer ¿Sí? Este es el muro este es mi feed voy a ir a mi biblioteca ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero ver todo lo que descargué y como estoy en la universidad y quiero empezar a ordenar ya algunos de los datos que tengo voy a crear carpetas entonces voy a crear la carpeta un cuyo Mendeley pero quiero borrar estas carpetas también ¿Por qué? Porque son de trabajos que ya entregué la verdad que no no me interesa mantenerlas entonces las voy a borrar me meto en la carpeta un cuyo Mendeley y está vacía tengo varias maneras de incorporar información una vez por ejemplo hago clic aquí elijo los 50 documentos y hago clic en Add to y que la mande a un cuyo Mendeley perfecto si voy a un cuyo Mendeley aquí voy a tener ya esas 50 referencias ¿Sí? si yo clic en estos tres puntitos fíjense le puedo agregar subcarpetas le puedo cambiar nombre etcétera ahora ¿Qué pasa? no estoy seguro cuáles son las 50 referencias que incorporo entonces voy de vuelta a All Documents y elijo por ejemplo estas referencias y se clic en la primera Shift y se clic en la última que quiero incorporar y lo que voy a hacer es arrastrarlas estas 16 referencias las arrastro a un cuyo Mendeley porque quiero estar seguro que tengo todas las referencias que necesito para mi trabajo vamos a ver qué pasa está agregando y agrego cero documentos ¿Sí? si voy a la carpeta veo y tengo 50 referencias es una página de la 1 a la 50 de 50 ¿Por qué? no me duplicó los documentos Mendeley no duplica documentos si yo no puedo poner 35 veces la misma referencia en la misma carpeta si puedo tener la misma referencia repetida en 35 carpetas diferentes ¿Sí? pero lo que va a pasar es que ese documento esa referencia no va a estar duplicado va a estar reflejado ¿Sí? entonces hice ya mi carpeta de un cuyo Mendeley le agregué información perfecto voy a ir a sugerencias en sugerencias voy a tener estas recomendaciones de documentos de personas a las cuales seguir basados en mi patrón de búsqueda basados en los datos que puse cuando creé mi perfil de Mendeley entonces por ejemplo me está recomendando estos documentos que están disponibles en Mendeley ¿Qué se puede subir a Mendeley? documentos que nunca tengan ningún conflicto con ningún contrato con ningún editorial ¿Sí? tengo mi tesis nunca la voy a publicar porque la verdad no me interesa publicarla me interesa que esté disponible acá bueno yo la puedo publicar aclarando siempre que es una tesis que no tiene revisión por pares que no está publicada etcétera ¿Sí? entonces toda esta información siempre va a estar disponible y acá me da personas a las cuales seguir basados en o mi patrón de búsqueda o por ejemplo gente que sigue a las mismas personas que sigo basado en mis intereses etcétera voy a ir a grupos y acá voy a ver los grupos a los que pertenezco ¿Sí? hay tres tipos de grupos los vamos a ver más adelante cuando los vayamos a crear grupo público como este en el grupo público cualquiera puede ver la conversación cualquiera puede postear cualquier cosa y cualquiera puede compartir referencias solamente referencias entonces o imágenes perdón ¿Sí? entonces los documentos que van a ser identificados son los que sean en formato RIS o imágenes ¿Sí? yo puedo postear puedo ver de qué se está hablando ¿Sí? como ven son todas referencias ¿Sí? porque es un grupo público hay otro grupo otro tipo de grupo que es el grupo por invitación los grupos por invitación son grupos en donde si no soy miembro puedo ver la discusión ¿Sí? pero no puedo postear y no puedo compartir las referencias y después están los grupos privados que no se pueden buscar ¿Sí? o sea lo voy a buscar no lo voy a encontrar ¿Por qué? porque me tienen que invitar en esos grupos privados ¿Sí? que ustedes por ejemplo pueden crearlos ahí sí se pueden compartir no solo referencias sino que también archivos en formato PDF ¿Sí? y la discusión es cerrada solamente los miembros lo pueden ver entonces vamos a hacer una búsqueda voy a poner grupos y voy a poner por ejemplo ah no habíamos buscado ¿Sí? entonces ¿Qué pasa? voy a encontrar estos grupos entonces quiero ser parte de este por ejemplo este es un grupo público bien este es un grupo por invitación aquí arriba me lo identifica ¿Sí? entonces ¿Qué pasa? se puede ver los miembros ¿Sí? se pueden ver las discusiones en caso de que las haya pero yo no puedo participar no me daba la opción de postear ¿Sí? como en los grupos privados si hay un grupo sobre COVID-19 que sea privado no me va a aparecer sino que yo como organizador le mando un correo a los a los interesados para que puedan ser parte si voy por ejemplo a Bibliografía COVID-19 es un grupo público soy miembro me da la opción de postear me deja ver la la discusión ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí justamente sobre los grupos preguntan si hay un límite a los grupos privados entiendo que está asociado a las cuentas también ¿no? ¿Límite en cuanto a cantidad de miembros? A cantidad de miembros cantidad de miembros sí 100 miembros podéis ya no tener un grupo privado en las cuentas gratuitas exactamente y cada uno puede crear hasta 5 grupos privados eso salvo que tengan las cuentas institucionales salvo que tengan las cuentas institucionales ahí sí los números son otros exactamente yo acá por ejemplo también puedo ver los miembros entonces por ejemplo no sé vi alguien que está posteando cosas muy interesantes o tiene referencias muy interesantes y puedo seguirla ahora fíjense que ya inmediatamente me dijo que le estoy siguiendo hay otras personas que cuando tengan un perfil de de Mendeley con un poco más de privacidad no me va a decir following sino que me va a decir requested entonces requested quiere decir que se le pidió permiso para seguir vamos a ir a los datasets perdón ¿tamos alguna otra pregunta acerca de los grupos? están preguntando sobre si se puede trabajar en equipo sobre una base de referencias y que accedan a los archivos y que vayan resaltando las referencias a ver en un grupo privado por ejemplo en realidad en cualquier tipo de grupo el tema es que tanta exposición le quiere dar uno a ese trabajo pero por ejemplo supongamos que creamos un grupo privado en ese grupo privado se pueden compartir documentos de pdf y se pueden compartir referencias y si se puede utilizar como estaban preguntando antes como una especie de carpeta de visualización ¿sí? ni la referencia ni el pdf se pueden modificar entonces yo por ejemplo creo un grupo privado en donde subo un montón de referencias que quiero que colegas estudiantes investigadores vean pero yo elijo quien lo ve ¿sí? entonces puedo subir referencias y documentos de pdf ahora más adelante vamos a ver cómo se crean notas en un documento de pdf ¿sí? no se pueden compartir carpetas en sí pero sí documentos en realidad todo depende de qué intención tengo con ese grupo ¿sí? a ver quiero que todo el mundo lo vea y participe listo armo un grupo público ahí no hay límite de nada ¿sí? me estoy arreglando a que por ahí no sé se compartan documentos o entre gente que no está muy metida en el tema o por ahí bueno no sé yo tenga mucho tiempo libre creo un grupo por invitación entonces ahí ¿qué pasa? cada miembro me tiene que pedir permiso a mí como administrador para ingresar entonces ahí sí veo por ejemplo vamos a ver ahora cómo veo el impacto de esa persona sus publicaciones etcétera si veo que puede aportar algo interesante le doy permiso para que postee y para que discuta si no simplemente van a poder ver de qué se habla en el grupo ¿sí? y en el grupo privado bueno nadie lo va a poder encontrar es un grupo privado así que solamente el administrador sabe cómo cómo acceder ¿se entendió? sí era eso y ahora quieren verlo de las notas y resultados colaborativos bien perfecto fuimos a datasets ¿sí? entonces yo aquí puedo buscar por ejemplo información hay fíjense 22 millones de repositorios de información creados entonces yo puedo buscar acá por ejemplo ya directamente información que me interese damos en cuenta para qué sirve el dataset el repositorio de datos sirve para almacenar tanto información que se publicó como información adicional de todas maneras ¿sí? ahora vamos a a ver un dataset ese dataset está protegido por por derechos ¿sí? vamos a ver que hay distintos tipos de derechos están los de creative commons hay otros tipos de derechos ¿sí? cada vez que descargue información de un dataset va a tener la información que el autor le coloco entonces es mi obligación como estudiante como investigador citar adecuadamente esa información voy a ir a my datasets a los datasets que ya tengo armados sí entonces tengo dos vamos a ir el primero ¿qué pasa? no están publicados ¿sí? por eso me dice draft borrador voy a editar el borrador vamos a ver que cada dataset tiene su DOI este mismo dataset yo lo publico hoy ¿sí? lo modifico mañana lo vuelvo a publicar y va a tener un DOI diferente ¿por qué? porque cada uno de esos DOIs le va a dar una dirección y un tiempo específico entonces ¿qué pasa? yo puedo estar basando mi investigación en un dataset que tiene una versión y otro colega puede estar basando su investigación en un dataset que tiene otra versión ¿por qué? porque tiene más o menos datos tiene diferente información etcétera etcétera cuando me paro me dice de qué se trata cada uno de esos pasos ¿sí? en la descripción puedo poner por ejemplo de qué se trata la información que va a estar disponible etcétera en data voy a poner precisamente los datos y los puedo poner sueltos o puedo ir creando carpetas entonces tengo las carpetas con los archivos de Excel las imágenes una descripción de cada uno etcétera etcétera ¿sí? como ven es sumamente intuitivo y aquí abajo me dice el espacio que tengo disponible todavía acá por ejemplo distintas categorías pasos a reproducir porque este es un experimento entonces paso uno importante poner a hervir el agua en cuanto mezclamos tal producto con tal reactivo etcétera etcétera así entonces todos los pasos que nosotros hicimos para obtener ese resultado ¿sí? ¿qué fecha fue recolectada la información? ¿desde dónde? y aquí yo elijo ¿sí? la versión de los derechos que que quiera entonces todos conocemos los el proyecto de Creative Commons yo lo puedo cambiar entonces elijo todos los tipos de licencias o licencias sobre la información o sobre el software o sobre el hardware elijo todas y lo que está la Creative Commons 1.0 en donde yo puedo copiar modificar y distribuir este trabajo ¿sí? incluso con fines comerciales todo sin pedir permiso o pidiendo permiso etcétera están los de Apache GPLD todas las licencias que están en estos momentos dando vueltas ¿sí? entonces yo por ejemplo elijo la Creative Commons 4.0 cambio la licencia y acá quedo ya protegido por la licencia Creative Commons 4.0 este doy esta versión va a estar protegida por esta versión ¿sí? entonces yo lo puedo ir cambiando y puedo ir cambiando también la versión de Creative Commons yo puedo hacer tres cosas con mi dataset ¿sí? puedo tener una vista previa lo puedo compartir ¿sí? entonces al hacer click en share me va a decir me va a dar un link en donde yo ese link lo voy a mandar por correo a las personas que quiero que lo vean mis colaboradores mi director de tesis etcétera ¿sí? entonces van a tener acceso a ese a ese repositorio si yo elijo publish inmediatamente va a estar disponible entonces cualquier persona que busque como vimos en Mendeley datasets información sobre esto ¿sí? si por ejemplo o en description o en palabras claves o en los pasos encuentran estas palabras bueno les va a aparecer mi repositorio si no lo que puedo hacer es ponerle una fecha de embargo una fecha de embargo quiere decir que yo elijo a partir de cuando esta información va a estar disponible puedo poner tres meses seis meses un año o puedo elegir directamente la fecha ¿sí? entonces por ejemplo me acabo de enterar que voy a estar publicando este documento estamos en junio lo voy a estar publicando en febrero del año que viene perfecto entonces después de febrero le vamos a poner seis meses para que la información esté disponible le pongo 18 de agosto le pongo set embargo ¿sí? y el 17 a las 12 ya ahí va a estar disponible este este repositorio ¿sí? como en el suma de intento es muy fácil de manejar ¿tenemos alguna pregunta Adrián? sí tamaño del espacio de almacenamiento en Dataset y si se puede un giga y si se puede linkear a un repositorio externo si se puede linkear o sea si la institución tiene un repositorio claro esto se puede linkear exacto sí de hecho bueno cuando hacemos buscadas en Scopus vemos eso ¿sí? o sea a ver las instituciones o sea en realidad hay que ver si es compatible también el repositorio de la institución pero sí se puede se puede entiendo que es a través de un protocolo exactamente sí pero sí se puede sí sí ¿alguna otra pregunta? no alguien pregunta que todavía no entiende cuál es el objetivo de un dataset pero bien el objetivo es guardar información y que esté disponible para para todos a ver en realidad es a ver es dejar un un legado de información ¿por qué? porque detrás de cada investigación hay una inversión de la institución ¿sí? o se pagaron sueldos o se compró equipamiento o se se incorporaron reactivos ¿sí? entonces ¿qué pasa? nosotros realizamos el trabajo publicamos el el documento el artículo lo que sea y lo que estamos haciendo es dejar esa información disponible para que quien venga atrás tenga acceso también a esos datos simplemente ¿sí? o sea para que no se pierdan en un cajón o o queden olvidados en el fondo de una caja ¿sí? entonces ¿qué pasa? vamos a poder incorporar cualquier tipo de formato digital audio, video fotos cuadros de Excel etcétera ¿sí? entonces de esa manera también nosotros estamos resguardando esa información como esto es una nube ¿sí? o sea esto no está en los servidores de la institución esto no está físicamente en la computadora esto va a quedar resguardado para siempre nada más que para eso y la otra pregunta que hacían es ¿nombraste que al dataset se le puede dar un DOI? si el DOI lo da el CBIAR a ver el DOI es creado por no no es precisamente por el CBIAR o sea a ver no porque Mendeley si bien es del CBIAR esto después no está publicado el DOI está relacionado con con la institución la institución exactamente pero no no es que van a quedar a todos a el CBIAR no es que esto va a tener que ser publicado en el CBIAR ni nada de eso no, no, para nada esto es completamente libre ¿sí? no 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 hay ningún tipo de contrato ni de obligación vamos a buscar trabajo en Mendeley ¿sí? y les dije que acá había búsquedas académicas ¿sí? en ciencia, tecnología y salud suponiendo que toda esta situación se normalizó yo puedo poner por ejemplo mi especialidad puedo poner por ejemplo ingeniero y puedo poner por ejemplo me quiero ir a Nueva York ¿sí? y quiero trabajar a 0, 5, 20 vamos a poner a 20 millas de Nueva York en más de 254 mil búsquedas ¿sí? y fíjense a 1946 trabajos con el término ingeniero es muy vago entonces yo desde acá puedo empezar a distinguir por ejemplo quiero trabajar desde casa y hay también muchas posibilidades la disciplina en artes en agricultura en química en cuanto en qué moneda quiero cobrar mi salario el tipo de contrato full time part time el tipo de trabajo académico desarrollador ingeniero y para quién quiero trabajar entonces por ejemplo pongo universidades y hay 130 trabajos para ingenieros a 20 millas de Nueva York con la opción de trabajar desde casa ¿sí? profesor asistente investigadora asociado postdoctorado etcétera entonces todo eso lo puedo ir filtrando desde acá puedo cambiar la especialización etcétera acá tengo una lista de las instituciones que están empleando y por supuesto consejos vamos a buscar financiamiento ya con esto vamos a a ver una cosita más en Mendeley y después vamos a pasar a la versión desktop dos 21 mil posibilidades de financiamiento como les mostré se puede mostrar o por áreas o por el tipo de financiamiento que necesitamos para ejes y conferencias bueno en esta ocasión es un poco complicado vamos a buscar por ejemplo para equipamiento instalaciones investigación y publicación para programas y proyectos premios etcétera así entonces vamos a buscar para equipamientos e instalaciones elijo el tipo de área en la que estoy trabajando entonces por ejemplo tengo ingeniería todas las ingenierías todos los tipos de categorías por ejemplo instituciones académicas y acá lo que puedo hacer es por ejemplo después cuál es la que tiene la fecha límite más lejana lo meto veo de cuánto se trata y empiezo a completar también los datos entonces de esta manera yo me voy a ir armando también de una base no solamente de posibilidades en cuanto a financiamiento sino también por ejemplo de instituciones entonces veo por ejemplo que no sé tengo a AESA5 de Dinova bueno ya tengo un contacto perfecto me voy armando también de mi base de contactos lo otro que le quería mostrar desde Mendeley es ver qué es lo que tengo por ejemplo entonces por ejemplo este es mi perfil overview aquí aparecería aquí aparecería todo lo que yo vaya agregando todo lo que vaya publicando por ejemplo aquí en publications por supuesto no tengo publicaciones pero en overview por ejemplo veo mi Orchid lo saqué bueno aquí tengo mi Orchid si tengo mi ID de Scopus también lo puedo poner mi site personal grupos followers a quien sigo entonces por ejemplo veo Javier Abad Guerra y puedo ver su overview su impacto y su red también lo que voy a poder ver también acá por ejemplo es mi impacto entonces lo puedo conectar con mi ID de Scopus y me va a mostrar por ejemplo cuántos lectores cuántas citas etcétera entonces me meto en el perfil de esta persona veo su impacto y por ejemplo si yo soy administrador de un grupo puedo hacer esto y ver por ejemplo que bueno esta persona tiene un H-Index de 3 tiene 56 citas tiene 5 citas este año cuántas citas recibió el año pasado cuántas recibió este año cuántos lectores cuántas vistas etcétera etcétera entonces yo lo que puedo hacer desde mi lado es ver si este investigador puede aportar algo a mi grupo o no ¿te vamos a una pregunta? están preguntando ahora en Mendeley Desktop cómo importar las referencias a Word o algún otro editor de texto bien ahora lo vamos a ver eso ahí cerramos Mendeley Web vamos a ir a Mendeley Desktop lo primero que tengo que hacer siempre que hago Mendeley Desktop es esto sincronizar ¿sí? entonces al sincronizar abajo vamos a vamos a ver abajo la barra de progreso pero fíjense lo que va a pasar con las carpetas ¿yo qué hice en Mendeley Web? borré dos carpetas y agregué una ahí desaparecieron las dos carpetas y ahí me apareció esta carpeta pero no solamente me va a aparecer la carpeta sino que también me van a aparecer las referencias que importé a esa carpeta ¿sí? entonces de esta manera ¿qué pasa? yo no estoy trabajando en la versión desktop pero sí pude generar carpetas e incorporar referencias desde la versión web ahora volvemos y habían preguntado acerca de la sincronización con otros otros gestores ¿sí? lo primero que tenemos que hacer a la hora de querer incorporar o sincronizar las referencias que tenemos en otro gestor con Mendeley es identificar la carpeta en la cual están esas referencias ¿sí? entonces una vez que la identificamos nosotros la podemos marcar y la marcamos desde acá perdón acá estamos en la carpeta en cuyo y acá ya nos exportó también las referencias cuando quiero identificar la carpeta voy a file archivo y voy a watch folder watch folder es la carpeta desde la cual yo le digo a Mendeley que tiene que rescatar o incorporar información ¿sí? entonces por ejemplo si se fijan acá está marcado el camino cuando aparece el cuadradito quiere decir que no están elegidas todas las subcarpetas dentro de esa carpeta ¿sí? entonces vemos que está la carpeta usuarios Maruca G y está la carpeta descargas la carpeta descargas sí tiene un tilde porque esa carpeta está elegida completa ¿sí? ¿qué pasa si yo elijo todas las carpetas? fíjense elijo Maruca G y marco todas las subcarpetas pues yo no quiero todas las subcarpetas entonces lo desmarco marco simplemente cuál es la que quiero y fíjense cómo me va marcando el camino hacia la carpeta base por así decirlo entonces si yo tengo por ejemplo referencias de EndNote ¿sí? o de Sotero los puedo seguir utilizando tranquilamente quiero incorporar esas referencias a Mendeley ¿sí? lo primero que tengo que hacer es identificar esa carpeta y marcarla entonces de esa manera lo que le voy a decir a Mendeley es bueno todo lo que esté en esta carpeta que sea compatible quiero que lo levantes ¿sí? un momento por favor mientras vuelve Gabriel les vuelvo a indicar a todos los que están preguntando que tanto la grabación como la presentación que ha hecho Gabriel va a estar a partir de mañana publicada en la página del CID y en el canal de YouTube de Biblioteca Zoncullo ¿sí? si lo pueden consultar ¿esí? ¿no? ¿sí? 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 Bueno, ahí me acaba de avisar Gabriel que voy a estar siguiendo yo estos unos minutos más, porque sería complicado algo familiarmente. Bueno, estaba terminando de ver la parte de la presentación de cómo importar las referencias que tengo en Mendeley Desktop a Word. Bueno, dado que me ha dejado compartir la pantalla no voy a poder tomarlo yo, pero hay una opción que me permite pararme sobre cada uno de los documentos, o elegir una serie de documentos, y ahí tengo la opción de exportar los archivos en el formato, ahí sí yo elijo el tipo de cita que voy a usar, si voy a usar MLA, si voy a usar Vancouver, si voy a usar la ISO, o si voy a usar APA, y de esa forma yo me importo todos los documentos que usé como biografía a un procesador de texto, funciona con Word, funciona con LibreOffice, o con cualquier otro procesador, y directamente lo que hace es me lo importo a la aplicación. Habrá otras preguntas que nos estaban surgiendo. No voy a mandar el link, les digo en la página del SIT, para encontrar toda la explicación, y todo lo que es la presentación. También me dicen que sí, que se puede aclarar que al menos el Linux Mendeley ofrece un web importer, y un plugin para Mendeley en LibreOffice, exacto. Viene con importador directamente para LibreOffice. Otra consulta más. Bueno, para todos los que nos hacían una pregunta sobre la diferencia entre ScienceDirect y Scopus, también les recomiendo mirar la presentación que se hizo hace dos semanas atrás, que la dio el mismo Gabriel Maruca, y se explicaba todo lo que se podía encontrar tanto en el ScienceDirect como en Scopus. Los tamaños de capacidad de almacenamiento en Mendeley son, dado que ya no se está ofreciendo más cuentas institucionales, es lo que te ofrece hoy Mendeley en forma gratuita. Si ustedes entran a Mendeley, hay una opción que dice información sobre, me acuerdo ahora el nombre exacto, pero pueden ver en el perfil la cantidad de tamaño que tienen para subir PDFs. El canal de YouTube para ver las charlas es Bibliotecas Uncuyo, ahí pueden encontrar todas las presentaciones que se fueron haciendo. Cuando tenían problemas de sincronización de Mendeley con Mendeley Desktop, Mendeley Web con Mendeley Desktop, algunas veces puede ser porque no tienen creadas las mismas cuentas, y tienen que tener en cuenta que tanto la cuenta en Mendeley Desktop como la cuenta en Mendeley Web, tiene que ser la misma para poder hacer las sincronizaciones. Gracias. Ya está. Me estaban preguntando sobre la herramienta export de Word, y no podía tomar la pantalla porque había quedado bloqueada. Sobre RefWorks. Claro, ¿Cómo exportar las referencias de Mendeley Web a un procesador de texto como Word? Ahora lo vamos a ver eso. Ahí lo vamos a ver. Desde la Watch Folder nosotros vamos a elegir entonces la carpeta desde la cual vamos a levantar la información. Habían preguntado acerca de crear la referencia de un libro. Un libro, un documento. Vamos a ir a Archivo y vamos a ir a Add Entry Manually. Y lo primero que vamos a elegir es el formato. ¿Por qué? Porque depende del tipo de formato, la información que nos va a solicitar. Entonces dijeron un libro. Vamos a poner un libro. Vamos a armar una referencia de un cuyo. Historia 1890. Los autores son Méndez Adrián y López Raúl. Es del año 1910. Tiene 300 páginas. Aquí en abstract le puedo poner un pequeño resumen. Etiquetas, palabras claves. Ciudad, le vamos a poner Mendoza. Es una primera edición. Quienes fueron los editores. La editorial, etc. URL el libro no va a tener. Porque no tiene una referencia digital. Entonces puedo poner, por ejemplo, la dirección de la biblioteca donde lo encontré. Tampoco doy. En files lo que puedo poner son fotos de la tapa del lomo de las páginas que voy a citar, etc. La creo. Y aquí la tengo. ¿El tema cuál es? Yo lo puedo modificar. Esto no era 1891. Yo puedo ir cambiando todos estos datos. No solo a la referencia que cree, sino también a las demás. Cuando me aparece este cartelito, yo lo que puedo hacer es hacer clic en Search. Lo que voy a hacer es buscar en Menderay si la referencia está bien. Si está correcto, ya le pongo que está correcto la referencia, que están correctos los datos. Pero, sin embargo, yo lo puedo modificar. Yo puedo modificar esta referencia en dos instancias. La puedo modificar acá. O la puedo modificar en el documento que voy a utilizar. Y vamos a ver ahora en un ratito. Cuando la utilice en Word, que también puedo modificar la referencia ahí. ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo modifico aquí, cada vez que la utilice, voy a utilizar la referencia modificada. ¿Sí? Si yo lo modifico en el trabajo, solamente en ese trabajo va a estar modificado. ¿Sí? Entonces acá veo que también están ya todas las referencias que incorporé el día de hoy. Voy a ir a edición y voy a crear mi grupo. Les dije que se pueden crear tres tipos de grupos. Cuando voy a New Group, me da la opción de crear cualquiera de los tres tipos de grupos y me da una breve descripción de cada uno. En grupo público, la discusión es abierta. O sea que cualquiera puede participar, cualquiera la puede ver. Y se comparten referencias. En los grupos por invitación, es como el grupo público, o sea que cualquiera puede ver la discusión, pero solo miembros aprobados pueden postear. Entonces, la diferencia entre grupo público y grupo por invitación es que en el público puedo participar y en la invitación puedo mirar nada más. Y el grupo privado es una discusión cerrada y se pueden compartir también archivos de PDF. ¿Por qué archivos de PDF dijimos? ¿Por qué no se pueden modificar? ¿Sí? Bien. En Vista, lo que voy a hacer también es buscar otros estilos de citación. Ahora vamos a ver para qué. Y en Herramientas, aquí es donde puedo instalar el Web Importer y el plugin del procesador de texto. Dijimos que Mendeley es compatible con todos los sistemas operativos. así que no tengo problema en instalarlo y voy a chequear duplicados. Vamos a ver qué pasa cuando hago clic en chequear duplicados. Está buscando los documentos duplicados. Dijimos que Mendeley no duplica la información. Yo puedo tener una misma referencia en 35 carpetas diferentes y no va a estar duplicada. ¿Qué pasa? No evita que yo descargue 500 veces la misma referencia. Acá lo que me está diciendo es que yo tengo 1.126 sets de documentos duplicados. No es que tengo 1.126 documentos duplicados. Sino que tengo 1.126 grupos de documentos duplicados. Y tengo dos formas de eliminarlo. Uno, haciendo clic aquí en Confirm Merge. ¿Por qué? Porque me dice que no hay campos en conflicto. Entonces, es que tranquilamente puedo fusionar estos cinco duplicados. Entonces, le doy clic a Confirm Merge. Le voy a dar Confirm Merge a los próximos documentos. Entonces, los va a ir eliminando. Acá me va a decir de cuántos documentos era ese grupo de documentos duplicados. cuando termine de hacer la fusión, yo lo que puedo hacer es clic en la flechita y acá veo este documento. ¿Qué pasa? Yo me puedo parar en esta referencia y empezar a borrar a los demás. Ahí estoy apretando Delete. Estoy borrando y ¿qué pasó? Desapareció. ¿Por qué? Porque cuando ya queda una sola versión de esa referencia, ahí ya Mendeley la hace desaparecer de la lista. ¿Para qué? Para que yo no la borre por accidente. Entonces, cuando quede uno solo, directamente lo que hace es eliminarla. Entonces, voy a cerrar esto y voy a buscar de vuelta duplicados a ver cuántos tengo ahora. Algunos los había fusionado, otros los había borrado. Y de 1126 ahora tengo 1087. Entonces, tengo 1087 referencias que están duplicadas. No quiere decir que tenga 1087 documentos intotales, sino que tengo 1087 referencias que están duplicadas. Entonces, o las puedo ir fusionando o puedo ir borrando una por una. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sin problema. Una pregunta que nos hacían era si yo podía importar también PDF en vez de que estuvieran en la máquina local desde una carpeta en Google Drive. Sí, sí. O sea, para tener acceso a Google Drive lo que tienes que hacer es también tener una carpeta en la computadora. Así que sí, se puede exportar desde ahí. ¿Sí? Sí, tener la aplicación de Google Drive. Exactamente. Sí, sí, sí. Lo que sí, a ver, ¿qué pasa? Tengo que marcar esa carpeta como Watch Folder. ¿Sí? Para que Mendeley lo levante. Si no, lo que puedo hacer es colocar ese PDF de la carpeta de Google Drive en la carpeta en la Watch Folder. ¿Sí? Si no, otra cosa que puedo hacer, perdón, abro la carpeta. ¿Sí? Voy a ir acá. Entonces, supongamos que tengo... A ver, aquí. Aquí tengo PDFs. ¿Sí? Son las presentaciones que voy haciendo. Supongamos que esta es la carpeta de Google Drive. Entonces, tengo todas estas presentaciones, todos estos datos que yo quiero exportar a Mendeley. Los puedo elegir y directamente si no lo puedo hacer es arrastrarlos. Y lo suelto. ¿Sí? Entonces, están en formato PDF y acá tengo ya las presentaciones incorporadas. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo que son los metadatos. Son un desastre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un PDF que armé. Entonces, yo, por ejemplo, desde acá lo que puedo hacer es modificarlo y poner, por ejemplo, que es genérico. Le puedo poner, por ejemplo, que es una presentación de Scopus. yo aquí el autor es de este año, tiene 30 páginas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con eso también. ¿Qué es lo que estamos incorporando? Porque yo acá incorporé, por ejemplo, archivos que no estaban preparados, que no tenían los metadatos necesarios. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que puedo hacer es abrir esa carpeta, elegir los datos, los archivos y arrastrarlos directamente a Mendeley. Esto solo lo puedo hacer desde Mendeley Desktop. ¿Sí? Una pregunta más para Mendeley Desktop es si se pueden importar plugins para otro tipo de citas. De las que no aparecen, de las que no tiene seleccionado. Sí, eso ahora lo vamos a ver. Sí. Vimos herramientas duplicados, vimos ayuda, aquí es donde yo creo mi backup. Entonces, al hacer clic en crear backup, acá, Mendeley me dice a dónde lo querés mandar. Entonces, yo puedo poner tanto o mi carpeta, puedo poner un disco externo, puede ser mi carpeta de Google Drive, de Dropbox, de lo que sea, y ahí va a crear el backup. ¿Sí? Y después, la otra opción es restore backup, aplicar ese backup. ¿Sí? Este backup está dentro de la computadora. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me sirve, porque la computadora es la que se me dañó. Entonces, al hacer clic en Other, es donde voy a elegir la carpeta desde la cual ejecutar el backup. ¿Sí? Vamos a ir entonces ya a la última aplicación de Mendeley, que es la aplicación en, en este caso, Word. Es compatible también con Apple y con Linux. Entonces, voy a escribir muy rápidamente mi tesis. Y vamos a aclarar algo de lo que hace Mendeley. ¿Sí? Mendeley nos va a dar las referencias, no nos va a dar la cita. Entendamos qué es la referencia y qué es la cita. La cita es el extracto del documento que yo estoy precisamente citando, que estoy mencionando en mi trabajo. ¿Sí? La referencia me sirve para identificar correctamente esa cita. Mendeley nos ayuda a gestionar las referencias, no las citas. Mendeley no sabe lo que nosotros estamos citando. Nosotros lo vamos a indicar. Entonces, aquí tengo mi trabajo. Todas estas son mis citas y las voy a empezar a referenciar. Lo primero que tengo que hacer es ir a la pestaña References o Referencias y ahí voy a tener mi espacio dedicado a Mendeley. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, primero, Insert Citation, ¿apareció la barra de búsqueda? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Perfecto. Esta barra de búsqueda me va a ayudar a buscar dentro de Mendeley. ¿Sí? Si yo quiero buscar una referencia que no tengo, por ejemplo, no sé, esta, ¿Qué me dicen? Que no hay resultados. Entonces, esta referencia la tengo que buscar e incorporar en Mendeley. Todo lo que me aparezca acá es lo que está en Mendeley. Ahora, ¿Qué pasa? Yo puedo buscar simplemente con tres letras, ¿Sí? Y esas tres letras pueden estar en el título, en el abstract, en las palabras claves, en el nombre del autor, en el apellido del autor. Entonces, ¿Qué pasa? A mayor cantidad de letras, más preciso va a ser y más rápido voy a encontrar la referencia. si no, simplemente me tengo que poner a buscar. Entonces, pongo la palabra green, esta es una de las referencias que yo quería utilizar, pero también me aparece greenhouse. Entonces, esa es otra de las referencias que quería utilizar. Y así, yo siempre estoy poniendo las mismas letras, la misma palabra, en este caso, y me va a tirar diferentes referencias. O sea, referencias grupales o las puedo hacer también individuales. Entonces, voy a ir incorporando, siempre poniendo las mismas tres letras, diferentes versiones, diferentes referencias. Entonces, voy a empezar a citar. Ahí cambié las letras. Y ahora lo que voy a hacer es agregar la bibliografía. Que antes, en las épocas pre-Mendere, se hacía a mano. La bibliografía, o también llamadas bibliografías. Las referencias. ¿Qué tenía que hacer antes? En una tesis con 250, 300 citas. Agarrar a mano, muy pacientemente, no solamente acordarme los nombres de los autores, los títulos de las obras, todas esas informaciones, sino también el formato. Ahora, directamente le digo a Mendeley, Mendeley, insertá la bibliografía, y acá la insertó. Ahora, ¿qué pasa? Esto está en formato APA. Una aclaración importante. No importa el formato en el cual el artículo está citado. Yo puedo agarrar un artículo que está citado en formato IEEE y citar, referenciar en formato APA, Harvard, Nature, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que me dijo Adrián es, nosotros en un cuyo utilizamos formato Nature. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarlo al formato Nature. No solamente me cambia las referencias, sino también la bibliografía. y lo puedo hacer, por ejemplo, con el formato IEEE y lo puedo hacer con el formato Harvard, que, ah, pero acá no está el formato Harvard. Entonces voy a ir a More Styles, Más Estilos, y aquí me va a aparecer Mendeley Desktop, me va a aparecer la ventana desde donde buscar Más Estilos. Entonces acá me aparece y pongo Harvard, y ya me aparece Harvard, le pongo utilizar este estilo y ahí me lo cambio al formato Harvard. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo voy acá, voy a Citation Style, elijo desde acá el estilo, si no voy a More Styles, y como estaban preguntando, ¿qué pasa si hay un estilo que no está? Perfecto, lo puedo buscar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, me dice que hay un update disponible de la AMA. Entonces cada versión que esté con una actualización me va a avisar y lo puedo actualizar. Si no, lo que puedo hacer es buscar estilos. ¿Sí? Entonces, no sé, qué sé yo. O acá, no sé, estaba de Lawyer Quarterly. Entonces voy buscando de acuerdo a la publicación. Entonces, por ejemplo, quiero mandar a publicar un documento en una revista y me dice, sí, nosotros utilizamos el formato Lawyer Quarterly. Nunca lo había escuchado, ¿no? Pero lo busco y acá lo tengo. Lo instalo y lo voy a tener disponible también para citar. Eso era lo que se referían con los plugins de los otros estilos de citación, supongo, ¿no? ¿Adrián? Sí, era con eso, que querían ver cómo se hacía. ¿Sí? Así que ya está aclarado. Yo diría que estaríamos en horario como para ir cerrando, ¿no? Ya cerramos. Ya con esto cerramos. podemos seguir un rato más para cualquier pregunta que haya quedado sin responder o cualquier pregunta que les haya surgido después de ver esto. Antes de despedirme, quiero agradecerte a vos, Adrián, por esta gran convocatoria, por esta gran organización. ¿Sí? La verdad que tuvimos una muy buena convocatoria. la idea es que conozcan lo que tienen disponible, no solamente en Argentina, sino en otros países. Y de vuelta, agradecerte a Adrián siempre por tu apoyo y tu colaboración. Gracias a vos, Gabriel, como siempre. Ahí están preguntando sobre la grabación de esto y el tema de la presentación y algunos enlaces que han mandado para estar todo disponible desde la página del CID. y si no, el canal de Biblioteca es un cucho que acabamos de publicar. No está subido todavía lo de Scopus, el anterior, porque bueno, era que había que pedir un permiso al CBIER, ya lo tenemos, así que vamos a poder publicar todas las actividades que hemos hecho con Gabriel en estos últimos meses de cuarentena. Perfecto. Ahí aparecieron algunas preguntas. A ver. Sí. Lo de los plugins en Word, yo decía que también tiene que pasar que hay que volver a reiniciar Word y volver a instalarlo. Tienen algunos problemas ahí. Sí. Fundamental para tener el plugin de Word es cargar la versión desktop. Sí o sí. Eso no está en la versión web. Entonces, como les decía, pueden no descargar la versión desktop. El tema es que, por ejemplo, para contar con el plugin del procesador de texto y el web importer, sí o sí tienen que descargar la versión desktop. Como bien está diciendo Adrián, puede pasar que descargo la versión desktop, instalo el plugin y tengo Word abierto y no me aparece. Bueno, ahí lo tengo que cerrar y volver a abrir. En caso de que me haya fallado la instalación, cerrar el procesador de texto, desinstalarlo desde Tools, como vimos, y volver a instalarlo. Sobre los plugins, vuelven a preguntar si hay alguna forma de importar plugins de citas, de estilo de citas o normas que no aparecían en esa lista. Es lo que vimos recién. Vamos a la revuelta. No hay ningún problema. Entonces, tengo la versión desktop, ¿sí? Entonces, tengo que exportar, tengo que importar, ¿sí? Tengo que incorporar un formato de citas que no está en la lista. Voy a ir a View, voy a ir a Citation Style y voy a More Styles. Y acá es donde voy a buscar ese formato de citas. Entonces, voy a Get More Styles y acá es donde voy a empezar a buscar los estilos de citas que tenga cada revista publicado, por así decirlo. Esto es fundamental, ¿sí? El estilo de cita tiene que estar publicado por la publicación, por la revista. Y entonces, por ejemplo, no sé, utilizamos el formato no sé, Gretel. Y no existe el formato Gretel. Entonces, ¿sobre qué está basado? ¿Sí? Entonces, tiene que ser un formato que esté publicado. Entonces, no sé, formato, bueno, estos son formatos en francés, por ejemplo, el formato a Kitania, a Keologie, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá, desde Citation Styles, voy a More Styles y ahí los voy a poder incorporar. De nada, Luciana, espero que les haya servido. ¿Cómo comparto mis notas personales en un grupo? Buena pregunta, ahora lo vamos a ver. ¿Qué significa que esté cargando constantemente? Está cargando constantemente porque está sincronizando las bibliotecas Antimasa. ¿Sí? Entonces, debo tener mucha información y no le estoy dejando hacer eso solamente. Cuando yo estoy haciendo otras actividades en Mendeley, se comparte, digamos, el recurso, entonces, puede tardar un poco más en sincronizar. Vamos a ver esto de las notas. Tengo aquí un PDF. ¿Sí? Voy a la pestaña Notas y veo que está vacío. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el PDF. ¿Sí? Y voy a empezar a agregar notas. Este PDF, ¿de dónde surgió? Este PDF es un Word que estoy trabajando con el equipo, ¿Sí? Con mi equipo. Entonces, lo estoy revisando y surgen algunas dudas. Entonces, por ejemplo, una duda es acá en el título. Ponemos revisar título. Veo acá y, por ejemplo, acá también, agregar nota. Sí. Revisar intro. Entonces, yo voy a ir creando todas estas notas durante todo el documento. Voy a agregar acá tabla 1, supongamos que se llama. Revisar figura 1. Agregar datos. Y así. Entonces, ¿Qué pasa? Yo agregué las notas. Agregué las notas. ¿Sí? Entonces, ¿Qué pasa? Estamos en un grupo privado. Yo les mando este PDF. ¿Sí? Todos lo van a poder ver. Y cada uno va a crear una versión de su PDF agregando notas. ¿Por qué? Al ir a las notas le pueden cambiar el color y además va a aparecer su nombre y apellido porque están registrados. Ahora, ¿Qué pasa? ¿Tienen que ir por todo el documento revisando las notas? No. Si voy a la pestaña Notas, hago clic en la nota y me va a llevar a esa nota. ¿Sí? Entonces, no tengo que andar revisando todo el PDF y de esta manera si me mandaron 5 notas o 5 preguntas voy a poder responder las 5 notas o las 5 preguntas. ¿Sí? Lo que va a pasar es que supongamos que somos 10 en el grupo privado les comparto este PDF ¿Sí? Y va a haber otras 9 versiones cada una con las notas de ustedes. Entonces, lo que voy a hacer yo como administradores es organizar todas esas notas ¿Sí? Y después crear una versión con las notas de cada uno de ustedes unificadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no va a haber 10 documentos dando vueltas. Entonces, yo les mando uno con las notas cada uno de ustedes devuelve uno al grupo con sus comentarios y después lo que puede hacer el administrador es generar uno solo con las notas de todos. Por ejemplo. Esto se puede usar también para exámenes. ¿Sí? Entonces, ¿Qué pasa? En vez de ser notas son preguntas. Y de esta manera lo que puede pasar es que también yo como profesor si mandé 10 preguntas bueno, voy a esperar 10 respuestas. ¿Sí? Esto se puede crear solamente con los PDFs por supuesto. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ahí están pasando los que tienen problemas con plugin de cómo hacerlo. Ah, bueno. Si no, la solución más fácil es ir a mendel.com y ir a la parte de soporte y ahí tienen un chat. Entonces van a poder responderles en el momento. Si no, mandan un correo. Porque cada problema la verdad es particular. Hay que ver si les tiran mensaje de error o no. ¿Qué versión quieren instalar? Si tienen una versión anterior instalada. La verdad que hay muchas preguntas para hacer en cuanto a eso. Entonces, lo ideal es contactar al área de soporte es lo más rápido. Una pregunta que nos hacen es si hay alguna extensión de Mendeley para Google Docs. Google Docs. Sotero tiene su extensión para Google Docs. Entiendo que Mendeley tiene una extensión. Debería tener. Sí, buena pregunta. Que me escriban eso. Ahí les paso mi correo. Sí, eso nos piden. La última placa para si la podés mostrar donde está todos los datos tuyos y de ahí tienen el correo. Sí, lo de Google Docs por favor mándenme un correo así lo puedo enviar. Bien. No les quiero decir ni que sí ni que no. Me agradezco que se está generando. A la verdad esto está bueno porque nosotros recibimos mucho feedback y estos productos se van mejorando con el feedback de ustedes. entonces está bueno. Vamos a parar la grabación aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!